Diputadas y diputados de Venezuela, por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputadas y diputadas de Venezuela, por favor, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy, martes 7 de febrero de 2023. Ciudadana Secretaria, sirve de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 2 de febrero de 2023. Acta número 8, sesión ordinaria número 6, jueves 2 de febrero de 2023. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández Aldana, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 26 de enero de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación relacionada con la solicitud de la autorización para la designación del ciudadano Manuel Vicente Badel Aquino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federativa de Brasil. Tercer punto de la cuenta. Comunicación vinculada con la solicitud del informe del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios a los efectos de su segunda discusión. Cuarto punto de la cuenta. Comunicación relacionada con el informe del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica a los efectos de su segunda discusión. Se solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Sometida a votación resultó aprobada. Quinto punto de la cuenta. Comunicación vinculada con el informe del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave cocuy-cocuy a los efectos de su segunda discusión. Sexto punto de la cuenta. Comunicación relacionada con la prórroga de la consulta pública a los proyectos de leyes del poder popular indicados en lista anexa, resultando aprobada por 30 días. Séptimo punto de la cuenta. Comunicación vinculada con el proyecto de ley especial de seguridad integral del sistema de servicio eléctrico acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión. Octavo punto de la cuenta. Comunicación relacionada con el informe del proyecto de ley de trabajadoras y trabajadores del sector agrícola a los efectos de su segunda discusión. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Javier Segovia, Jesús Faría, Gustavo Villapol y las diputadas Ylenia Medina y Oriana Ocio. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobado hasta el artículo nueve. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Génesis Garbeck, quien solicitó el diferimiento de la discusión del proyecto de ley. Sometido a votación, resultó aprobado. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en ocasión de celebrar el 31 aniversario de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, Día de la Dignidad Nacional. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Jesús Suárez Chourio, quien presentó el acuerdo. Posteriormente, el primer vicepresidente cedió el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría evidente. El primer vicepresidente señaló que, agotado los puntos de la agenda del día, se levantó la sesión ordinaria y convocó para el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, en ella están incluidas las intervenciones de todas las diputadas y diputados que participaron en esta sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con el acta leída por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la sal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta siguiente. Es todo en la cuenta, presidente. Vamos a dar espacio para derecho de palabra de diputadas y diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Imad Saab Saab. Micrófono para el diputado, por favor. Señor presidente, buenas tardes, colegas diputadas, colegas diputados. He tomado la palabra para informar sobre un suceso, un trágico suceso ocurrido el día de ayer en la región del Medio Oriente con lo que todos sabemos que fue el terremoto en la región de Cajara Mámaras, en Turquía, y que afectó gran parte de la República de Turquía, así como también afectó la región norte de la República Árabe Siria y, por supuesto, países aledaños. Es una tragedia que, lamentablemente, ha dejado hasta ahora más de 5.000 fallecidos, pérdidas millonarias, destrucción de infraestructura y miles de heridos y desaparecidos que aún siguen apareciendo bajo los escombros. Este tipo de tragedia nos duele a todos, por supuesto. Hay muerte, hay desolación, pero duele más cuando se trata de países amigos, duele más cuando se trata de países hermanos, duele más cuando es un pueblo con el cual tenemos históricamente relación de cultura, de amor, de economía, de comercio. Duele cuando se trata de amigos. Turquía, Turquía es un aliado nuestro en los peores tiempos de la Revolución Bolivariana. Mientras algunos países intentaban, intentaron y lo hicieron, bloquear alimentación, bloquear alimentos, allí estaba Turquía, con su comercio, de frente, con valentía, para apoyar a nuestro pueblo, para no morirnos de hambre, como lo intentaron los imperialistas desde el exterior y sus lacayos en Venezuela. Mientras nosotros eliminaban los vuelos de las aerolíneas, apareció la aerolínea bandera de Turquía y abrió lo que no se pensaba que podía ocurrir, abrió un vuelo directo Caracas-Estambul para romper el bloqueo comunicacional. Para poder simplemente movilizarnos a través del mundo. Así como también el tema de alimentación, con mucha valentía y muchos otros elementos que ha apoyado, como les decía, en los peores tiempos de la Revolución Bolivariana. ¿Y qué puedo decir de Siria? Puedo comenzar diciendo que en Venezuela existe hoy en día alrededor de un millón de venezolanos de origen sirio. O como dirían por allí, de sirios que son tan venezolanos como cualquiera de nosotros. Porque el sirio tiene esa particularidad de sumarse a la población a la cual emigra, de sentirse como uno más del pueblo donde está existiendo y cohabitando. Nosotros aquí en la Asamblea tenemos sirios de origen, por supuesto, venezolanos de origen sirio. Hemos tenido ministros, hemos tenido vicepresidentes de Venezuela de origen sirio. Es decir, con esto digo que el sirio, como población, como persona, como ser humano, es muy dado a sumarse al resto de la población en el mundo. Siria siempre ha sido un aliado nuestro. Siria siempre ha sido un amigo nuestro. Bien decía Chávez en una de sus visitas a ese país, que se sentía en casa, y yo siempre lo decía, Chávez cuando iba a algún sitio, tú podías identificar si estaba simplemente de visita protocolar o si estaba en una visita de trabajo y además sintiendo que estaba visitando una parte de su casa. Y eso era Siria para el comandante Chávez. El amor, lo llegó a decir públicamente, el amor que le profesó a ese país, a esa ciudad. Nosotros, todo esto nos duele, ciertamente, todo esto nos duele. Pero de la tristeza y de la destrucción siempre hay una esperanza, siempre hay una ilusión, siempre hay una alegría. Nosotros podemos ver en algunos videos como una mujer dio a luz entre los escombros y falleció ella y toda su familia, pero el niño nació vivo y está sano. Gloria a Dios, como dirían. Nosotros podemos ver como la solidaridad ha nacido en todos los países, en muchos países del mundo, perdón, en personas que no nos imaginábamos que quizás iban a salir con una propuesta, con un aporte, una ayuda en solidaridad. Y, por supuesto, Venezuela no se queda atrás. Venezuela siempre ha sido un baluarte en la solidaridad internacional. Allí tenemos los médicos venezolanos que han ido alrededor del mundo a ayudar. Las tragedias que han ocurrido en cualquier país del mundo, Venezuela siempre es la primera. El gobierno bolivariano, el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro, siempre han sido los primeros en saltar a la palestra pública cuando se trata de apoyar y de coayudar a los países que están pasando por una crisis como la que están pasando estos dos países, hermanos. Y esta vez no va a ser la excepción. Venezuela saldrá adelante y va a ayudar a esos amigos que han estado con nosotros en las malas, que han estado para apoyarnos en las malas. Decía Chávez, decía Chávez, amor con amor se paga. Y esta es una oportunidad nuevamente de demostrar nuestro amor a ese pueblo. Vaya nuestro saludo solidario, vaya nuestro abrazo solidario de condolencia, pero también un abrazo de fe, de fuerza, a los presidentes de ambas naciones, de Turquía, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, y al presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Assad. Desde Venezuela, nuestro abrazo solidario, nuestro abrazo reconfortante, y diciéndole siempre, desde Venezuela, cuentan con los amigos, cuentan con el pueblo venezolano para salir adelante. Un fuerte abrazo. Queremos hacernos partícipes del comunicado que publicara el día de ayer el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de solidaridad, de compasión, de cercanía, y de colaboración con los pueblos hermanos de Turquía y de la República Siria. Expresamos desde la Asamblea Nacional de Venezuela nuestro pesar por el seismo acontecido con tan graves consecuencias, y hacemos votos para que rápidamente se recupere el pueblo sirio y el pueblo turco de tan inmensa tragedia. Un abrazo a todas y a todos los habitantes de Turquía y de Siria que viven en Venezuela, y nuestro abrazo también a ambos pueblos y a ambos gobiernos. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez. Buenas tardes, queridos compatriotas. Tomando la palabra del apóstol José Martí, Orrán Honra, Quiero destacar que en el día de ayer, 6 de febrero de 1932, hace 91 años, nació Camilo Cienfuegos, uno de los comandantes paradigmáticos de la Revolución Cubana, Comandante del Pueblo, Expedicionario Sobreviviente del GRACMA en diciembre de 1956, Capitán de la columna del Comandante Ernesto Che Guevara en el año 1957. Y en el año 58, en abril, es ascendido como comandante por Fidel Castro Ruz, y de allí empezó a tejer la urdimbre leyenda del Señor de la Vanguardia. Es el primer comandante del ejército rebelde que baja de la sierra a liberar a Cuba a los llanos del cauto. Y ya en agosto del 58, junto al otro comandante, Ernesto Che Guevara, se trasladan al centro y al occidente de Cuba. Y en diciembre de 1958, el comandante Camilo Cienfuegos, héroe de Yago Ajay, logra el triunfo vital, la derrota de las tropas del tirano bautista en el centro de Cuba para abrir la puerta a la liberación de Cuba. Una vez triunfada la revolución en el 59, he nombrado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz como jefe supremo del ejército revolucionario de Cuba y participante de la reforma agraria, de la tierra para los campesinos, del derecho a la educación, la cultura y la salud para los campesinos. Pero dejemos que sea el comandante Ernesto Che Guevara quien defina a Camilo Cienfuegos. Era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. se convirtió en el mejor de todos nosotros. Pertenecía a la clase de hombre sin ambición personal. Hombre puro, factor determinante de la unidad revolucionaria basado en los principios de lealtad a Fidel. Un hombre que merecía la total confianza de Fidel en el cual sentía quizás en ninguno de nosotros una confianza y una fe absoluta. Termino este recordatorio como lo decía Ernesto Che Guevara. Camilo no ha muerto. Camilo es gloria eterna. Camilo es los camilitos del ejército hoy de Cuba. Igualmente hoy se están cumpliendo de aquel lamentable oprobioso hecho del imperialismo yanqui en el gobierno de Kennedy de un 7 de febrero como hoy hace 60 años que declaran el bloqueo unilateral contra Cuba. El bloqueo unilateral contra el pueblo de Cuba. Habían declarado prohibir las importaciones de medicinas y alimentos de origen cubano. Intentaban destruir la revolución cubana cuando declararon ese bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba que ha ocurrido en estos 62 años. Se ha erigido un pueblo un pueblo que estuvo dominado por el imperialismo hoy se ha convertido en un pueblo de ciencia de tecnología de inteligencia para el mundo y hoy se ha convertido un pueblo de la solidaridad internacional. Por eso es que Cuba hoy reafirma que a pesar de vivir el bloqueo internacional más largo de la humanidad hoy reafirma su voluntad invencible de vencer el bloqueo con la unidad con la paz con las luchas y sobre todo con el profundo amor de ese pueblo latinoamericano por las ideas libertarias del comandante Fidel Castro Ruz. ¡Viva Cuba! Voy a dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante. Buenas tardes presidente segunda vicepresidenta colegas parlamentarios colegas parlamentarias he pedido este derecho de palabra en mi condición de presidente del grupo de amistad Irán Venezuela para informar brevemente puntualmente a esta honorable plenaria sobre una visita muy importante extraordinaria que tuvimos el pasado viernes 3 de febrero del presente año nos acompañó en la sede del poder legislativo en este palacio el distinguido canciller de la república islámica de Irán José Amir Agdolajayan acompañado por el embajador de la república islámica de Irán ante la república bolivallana de Venezuela Ayatolab Soltani y además un diputado de la asamblea islámica de Irán el colega parlamentario Morteza Mamut Ban un encuentro que sin lugar a dudas fortalece los lazos de amistad profunda entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de Irán donde además se abordaron temas de la cooperación entre nuestros dos gobiernos entre nuestros países pueblos hermanos pero también en la necesidad de estrechar vínculos entre el parlamento iraní y el parlamento venezolano sobre todo la idea de fortalecer este grupo de amistad de cooperación y amistad interparlamentaria pero además agradecer el apoyo el pronunciamiento contundente rotundo del gobierno y pueblo iraní de condena a las medidas coercitivas unilaterales que se le imponen a Venezuela y en un acto recíproco por supuesto nosotros también hemos expresado la condena al bloqueo las sanciones las medidas coercitivas unilaterales que también desde el gobierno imperial de Estados Unidos se le imponen a Irán y además queremos saludar al pueblo iraní en el marco de la celebración de estos primeros días de febrero específicamente el 11 de febrero donde celebran los 44 años de la revolución islámica de Irán así que desde este parlamento desde el grupo de amistad interparlamentaria Venezuela-Irán le enviamos un fuerte abrazo y saludos a la revolución islámica de Irán es todo ciudadano presidente gracias vicepresidente voy a dar en el derecho de palabra al diputado José Cabello saludo ciudadano presidente de la asamblea doctor Jorge Rodríguez primer vicepresidente diputado Pedro Infante segunda vicepresidenta América Pérez estimada secretaria subsecretaria y demás diputados y diputadas que nos acompañan hemos pedido este derecho de palabra para recordar una significativa fecha como lo fue el 3 de febrero de 1795 el nacimiento de uno de los hombres más valientes más honestos que ha parido la América como lo es Antonio Francisco de Sucre y Alcalá para el cual pido un fuerte aplauso para este gran hombre héroe valiente debemos decir que cumple 228 años y debemos también decir en este hemiciclo donde la mayoría es fuerza bolivariana que Antonio José Sucre fue uno de los hombres más leales que trabajó por la independencia de esta patria pero debemos decir también que con tan solo 14 años se alistó para incorporarse a la vida militar y ya a los 15 años pertenecía al ejército de la independencia hay que resaltar estimados diputados y diputadas y el país que hoy nos escucha que Antonio José Sucre en el rincón de la muerte en su traducción en yacucho en lengua quechua hoy en castellano ayacucho venció cumplió la palabra comprometida y libertador de la patria de vencer pues el ejército español él venció tenazmente con habilidad con capacidad y logró con esa victoria militar la conquista y ya la independencia de la América libre que hoy todos nosotros gozamos debemos también decir que esa bala traidora sicaria que le arrebató la vida en Berruecos se consumó ese hecho para sembrarle a la juventud la desesperanza y para decirle a la juventud y al pueblo que la traición se castiga hoy como dice Mario Benedetti de vez en cuando hay que hacer una pausa callarse las mentiras y cantarse las verdades hoy hay que decir en pleno siglo XXI que la juventud venezolana que las mujeres patriotas venezolanas tienen que ser y debemos de ser como Sucre leales coherentes y patriotas cierro diciendo que estamos convocados a salir hacia adelante como caballos galopantes y conquistar el futuro que merece Chávez que merece Nicolás y que merecen los pueblos de América Latina y el Caribe viva Sucre viva la patria viva la revolución bolivariana viva muchas gracias ciudadanos diputados gracias ciudadanos diputados voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos que sur un buenas tardes bendiciones de Dios directiva plenaria medios de comunicación pueblo de Venezuela me sumo a la participación del diputado que me antecedió con respecto al ducentésimo vigésimo octavo aniversario del nacimiento natalicio de este prócer de la independencia como lo fue Antonio José Francisco de Sucre Villegas Alcalá general en jefe del Unido del Ejército Unido Libertador del Sur y mariscal en el campo de batalla de la Pampa de Quinoa en Ayacucho ciertamente la caracterización la conocemos históricamente pero solamente quiero resaltar de forma adicional a lo planteado la relevancia que tiene este hombre para el mundo porque su participación en la redacción del armisticio de Santana y el tratado de regularización de la guerra en noviembre de 1820 publicado en diciembre en la Gaceta de Caracas de ese mismo año representa la base de lo que hoy se conoce como el derecho internacional humanitario la complejidad y la profundidad de este tratado de regularización que algunos historiadores observan o plantean que el armisticio fue una estrategia política que le permitió dar tiempo al libertador para poder continuar en la planificación de la batalla de Carabobo sobrepasó la expectativa del momento al considerarse la base de lo que hoy conocemos como derecho internacional humanitario asimismo las convenciones de Ginebra sus cuatro convenciones y sus cuatro protocolos no son más que la segmentación de este tratado de regularización de la guerra que presentó el mariscal bueno en ese entonces general de brigada Antonio José de Sucre cualquiera que pronuncie la palabra derecho internacional humanitario está haciendo la referencia de nuestro prócer que aún debería reclamarse los derechos de autor porque son la base casi copiada de lo que hoy día se conoce como la convención de Ginebra conmemoramos y nos sentimos orgullosos como alianza democrática de pertenecer a esta patria de ser venezolano y tener como prócer independentista Antonio José de Sucre es todo presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Ríos buenas tardes colegas diputados colegas diputadas personal técnico de apoyo junta directiva en esta evocadora sesión donde hemos hecho referencia sustanciada a las efemérides importantes de la patria y sus relaciones internacionales yo quiero primero que nada suscribir con la misma emoción la intervención del diputado Saab sobre el apoyo al pueblo turco y al pueblo sirio porque creo que me siento muy identificado con las palabras que usted dijo y muy conmovido además creo que lo dijo muy bien y lo felicito y por supuesto no andar para nada en la admirable biografía del mariscal Sucre que de lejos es motivo de orgullo para la venezolanidad con la otra intervención de nuestro compañero yo quería recordar que el canal de Panamá fue construido por mano obrera latinoamericana por mano obrera sobre todo salvadoreña y allí se construyeron importantes movimientos sindicales y allí participaron organizaciones sindicales donde los venezolanos participaron tuvieron actividad de manera organizativa sistemática ahí se creó un lazo de amistad entre un líder sindical latinoamericano llamado Augusto Farabundo Martín y nuestro querido y siempre bien recordado Gustavo Machado le tocó a nuestro querido Gustavo Machado envolverse en la camisa bajo la camisa con la bandera de Sandino para trasladarla por toda Centroamérica hasta el encuentro antiimperialista de América en México que en esa época parecía una tontería pero significaba arriesgar la vida sistemáticamente para que entendamos a qué me refiero con arriesgar la vida hoy se cumplen 92 años 91 del asesinato de Agustín Farabundo Martín en un fusilamiento pero no fue un fusilamiento aislado fusilaron 32 mil 500 trabajadores salvadoreños en una mañana fue una masacre atroz y de ese dolor del pueblo salvadoreño salieron las luchas centroamericanas con organización y fiereces y siempre desde esa época y eso me permito la referencia personal me lo contó mi abuelo nació la admiración en Venezuela para César Augusto Sandino y también para Agustín Farabundo Martín yo quiero que quisiera incorporar en esta evocación de efemérides de luchas patrióticas de luchas de pueblo latinoamericano la digna figura de Farabundo Martín muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado Río nadie más anotado con el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirva se dar lectura a la propuesta de orden del día primer punto considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Manuel Vicente Badela Quino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república federativa de Brasil de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela punto número 2 continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica punto número 3 designación de las diputadas y los diputados en representación de la asamblea nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y con el artículo 129 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional y punto número 4 proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 6 de febrero el 94 aniversario en ocasión del natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda esto se va no presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada sirvense a manifestarlo con la salda costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 1 considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para designar al ciudadano Manuel Vicente Badela Quino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república federativa de Brasil de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela esto sea no presidente gracias secretaria déjeme a derecha la palabra al diputado Roy Daza muchas gracias presidente colega diputado la comisión de política exterior me encomendó presentar este informe sobre la reunión que sostuvimos con el diplomático Manuel Vicente Badel y estudiar además la propuesta que nos llegara del ejecutivo esta fue una gran oportunidad de discutir con un joven diplomático sobre temas de mucha importancia no sólo por su ya trayectoria aunque estamos hablando de un joven ya una larga trayectoria en el consulado de de Sao Paulo en la embajada de la república federativa de Brasil y en otras responsabilidades de mucha importancia de mucho peso que ha tenido en la cancillería pero también fue una ocasión muy especial para que analizamos la significación que tiene la reapertura de estas relaciones diplomáticas entre los dos países en primer lugar lo que tiene que ver con los consulados porque tenemos que atender a los venezolanos que están en Brasil y a los y los brasileños que viven en nuestro país que conviven y a las excelentes relaciones que siempre hemos tenido ahora esto implica que ya estamos enterados de todo un plan de reactivación de los consulados y esto es una buena noticia para Brasil y una buena noticia para nuestro país además de que ya está autorizado el embajador que el presidente Lula da Silva ha designado para la ciudad de Caracas pero además también pudimos intercambiar opiniones sobre la importancia que para todo el proceso de recuperación económica y de crecimiento económico de nuestro país tiene el restablecimiento del intercambio comercial con objetivamente la más importante economía de América del Sur pero también sobre un hecho político como es la puesta en el escenario internacional suramericano del reingreso de Venezuela al Mercosur el Mercosur como ustedes bien lo saben no solo es una palestra política no solo es una tribuna de la diplomacia y de la política sino es un organismo económico en el cual Venezuela tiene todo el derecho de participar y esto estuvo precisamente en esta conversación así como la relación que con respecto a Brasil nosotros tenemos directamente y con otros miembros de quizás el grupo de las economías emergentes del mundo como es el grupo de los BRICS vamos entonces hacemos esta proposición a la cámara y además tenemos indiscutiblemente que decir que la victoria del presidente Lula y la victoria de ese amplísimo frente democrático le dio un parado a lo que fue una hora menguada en la historia de la República Federativa de Brasil como fue el gobierno del señor Jair Bolsonaro ahora expresidente nosotros con la llegada de Lula se abre un nuevo proceso no solo en la relación binacional sino también se abre un nuevo proceso en las relaciones políticas de América del Sur y en la posibilidad de alcanzar ese gran sueño y esa gran propuesta de nuestro querido comandante Chávez como es la unidad de América Latina y el Caribe muchísimas gracias señor presidente gracias diputado Roy Daza nadie más ha notado el derecho de palabra en consecuencia someto a consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Manuel Vicente Vadel Aquino como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república federativa de Brasil sírvanse a manifestarlo con ocial de costumbre queda aprobado por unanimidad se declara en consecuencia aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y agradezco a secretaría notifique al ministerio del poder popular para las relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela segundo punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica es todo presidente bien secretaria son invitados de honor de esta asamblea nacional representantes y dirigentes estudiantiles del subsistema de educación media y básica de Venezuela está con nosotros Valentina Ríos que es presidenta de la federación de estudiantes venezolanos de educación media Michelle Delgado vicepresidenta de la federación venezolana de estudiantes de educación media Merichel Dacova secretaria nacional de deporte de la federación venezolana de estudiantes de educación media Johander Vázquez José Daniel Lara de la brigada ecológica Marcela Rodríguez que es vocera de la unidad escuela de talento deportivo liceo Caracas Edgardo Acosta que es integrante de la patrulla escolar de la parroquia La Candelaria y demás representantes estudiantiles de educación media que están hoy aquí acompañándonos en el proceso de segunda discusión de la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica ciudadana secretaria por favor sirve de dar lectura a el proyecto de ley artículo por artículo incluidos los acápites los epígrafes los títulos desde el mismo punto en que se dejó en la sesión anterior Seguimos en el vigésimo quinto presidente Adelante secretaria Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10 que anteriormente era el epígrafe del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe interés general y orden público Estado presidente En consideración aprobado Siguiente Vigésimo sexto Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 10 que anteriormente era el artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente artículo 10 Las disposiciones de esta ley son de interés general en consecuencia sus disposiciones son de orden público Estado presidente En consideración queda aprobado Siguiente Vigésimo séptimo Se sugiere aprobar que el artículo 11 pasa a ser el artículo 13 Estado presidente En consideración aprobado Siguiente Vigésimo octavo Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11 que anteriormente era el epígrafe del artículo 9 quedando redactado de la manera siguiente Epígrafe ejercicio progresivo de la ciudadanía activa Estado presidente En consideración el epígrafe queda aprobado Siguiente Vigésimo noveno Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 11 que anteriormente era el artículo 9 quedando redactado de la manera siguiente Artículo 11 El Estado las familias la sociedad la comunidad y las instituciones educativas promoverán y garantizarán la incorporación progresiva a la ciudadanía activa de las y los estudiantes en el subsistema de educación básica en el marco de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en las leyes Esto va presidente En consideración aprobado Siguiente Trigésimo Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 2 quedando redactado de la manera siguiente Acápite Capítulo 2 Participación Protagónica Estudiantil Esto va presidente En consideración en la cápite Aprobado Siguiente Trigésimo primero Se sugiere aprobar la fusión de los artículos 11 y 12 que será el artículo 13 Esto va a ser el artículo 13 En consideración Aprobado Siguiente Trigésimo segundo Se sugiere aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 12 que anteriormente era el epígrafe del artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente Epígrafe Libre Asociación en el ámbito escolar Esto va presidente En consideración el epígrafe Aprobado Siguiente Trigésimo tercero Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12 que anteriormente era el artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente Artículo 12 Las y los estudiantes podrán asociarse libremente con fines sociales culturales deportivos recreativos ecológicos religiosos políticos económicos laborales o de cualquier otra índole en el subsistema de educación básica siempre que sean de carácter lícito A los efectos del ejercicio de este derecho todas las y los adolescentes pueden por sí mismas o sí mismos constituir inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro así como realizar los actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas para que las personas jurídicas conformadas exclusivamente por adolescentes puedan obligarse patrimonialmente deben nombrar de conformidad con sus estatutos a una o un representante legal con plena capacidad civil que asuma la responsabilidad que pueda derivarse de estos actos en consideración aprobado siguiente 34º se sugiere aprobar que el artículo 13 pase a ser el artículo 21 en consideración aprobado siguiente 35º se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe sobre la participación de las y los estudiantes en consideración aprobado siguiente 36º se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente artículo 13 las y los estudiantes participarán activamente y de acuerdo a su desarrollo evolutivo en todos los aspectos del ámbito educativo con la debida orientación de las madres padres representantes o responsables así como de las y los integrantes del consejo educativo de conformidad con los reglamentos y resoluciones de esta ley en consideración aprobado siguiente 37º se sugiere aprobar que el artículo 14 pase a ser el artículo 22 en consideración aprobado siguiente 38º se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe sobre la organización de las y los estudiantes en consideración aprobado siguiente 39º se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente artículo 14 comprende cualquier forma organizativa que promueva que promueve la plena participación libre activa protagónica y corresponsable del estudiantado tomando en cuenta cada nivel y modalidad estas actuarán con la comunidad educativa en los diferentes ámbitos ejerciendo sus derechos y deberes como seres sociales en un clima de paz respeto tolerancia y solidaridad es todo presidente en consideración el artículo 14 queda aprobado siguiente cuadragésimo se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 15 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe derecho de las y los estudiantes en la participación y organización estudiantil es todo presidente en consideración queda aprobado siguiente cuadragésimo primero se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 15 quedando redactado de la manera siguiente artículo 15 las y los estudiantes gozarán de los siguientes derechos uno participar y organizarse protagónica y activamente en todas las actividades y procesos vinculados al ámbito escolar dos recibir formación integral como eje transversal en el fortalecimiento del liderazgo de cada liceo y escuela tres expresar y ser respetada su opinión sobre las realidades vinculadas al hecho educativo y a todos los aspectos de su interés mediante el aporte de estrategias que garanticen su resolución cuatro participar en actividades con fines recreativos culturales deportivos y de esparcimiento que garanticen su desarrollo integral y el fortalecimiento de los valores de tolerancia identidad cultural y conservación del ambiente cinco reunirse en asambleas integrales para la planificación y ejecución de las actividades de la organización estudiantil seis participar en actividades de trabajo voluntario y social para la recuperación y mantenimiento de las instituciones educativas siete participar en el desarrollo de estudios socioeconómicos para el diagnóstico y la atención de los y las estudiantes en situación de riesgo de vulneración de sus derechos ocho participar en las iniciativas productivas estudiantiles que contribuyan al desarrollo económico del país nueve hacer seguimiento y contraloría a la gestión educativa y decisiones que los involucran diez incluirse activamente en las actividades académicas de la institución once las demás previstas en las leyes reglamentos y resoluciones esto se da no presente tiene la palabra el diputado Ricardo Ríos gracias señor presidente por aquello de que lo que no está escrito en derecho público tiene que quedar claro yo cuando el diputado Ricardo Molina le decíamos Ricardo el presidente del centro estudiante mío era el Chiro Molina y ahí tuvimos un gran Luis Razzetti tuvimos un gran pleito con el director porque hicimos labores de solidaridad para recabar insumos etcétera para un pueblo que sufrió una circunstancia y yo quisiera que el artículo 15 numeral sugiero propongo quedara reactado participar entre los derechos en las actividades de solidaridad social que se le planteen a la institución a la institución educativa correspondiente que la palabra solidaridad social quedara incluida de manera explícita es todo señor presidente un numeral adicional diputado Río puede repetirlo por favor sobre todo porque lo leí muy mal participar en las actividades de solidaridad social que se le planteen a la institución educativa correspondiente yo lo voy a entregar pero un numeral sería 11 para que el 11 serían las demás previstas en las leyes correcto claro aun cuando en el numeral 8 señala participar en las iniciativas productivas estudiantiles que contribuyen al desarrollo económico del país y el numeral 6 participar en actividades de trabajo voluntario y social para la recuperación y mantenimiento de las instituciones educativas no habla estoy de acuerdo con el diputado Río entonces por favor preséntelo por escrito para votar los diputados secretaria vamos a continuar y dejamos pendiente el artículo 15 por favor cuadragésimo segundo se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 16 que ando redactado de la manera siguiente epígrafe deberes de las y los estudiantes en la participación y organización estudiantil es todo presidente me informa el diputado Pedro Carreño abogado doctor en derecho y coordinador del bloque de la patria que era necesario el diferimiento de la discusión del artículo 15 para continuar las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con diferir el artículo 15 y continuar con la discusión de los restantes artículos manifiesten la conocida de costumbre queda aprobado queda diferido continúe secretaria disculpe cuadragésimo segundo se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 16 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe deberes de las y los estudiantes en la participación y organización estudiantil es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo tercero se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 16 quedando redactado de la manera siguiente artículo 16 las y los estudiantes tendrán los siguientes deberes uno incentivar el estudio y la formación integral dos promover la inclusión e incorporación de las niñas niños y adolescentes al sistema educativo contribuyendo a la no deserción escolar tres velar por la calidad educativa la protección y el desarrollo social de las y los estudiantes cuatro velar por la igualdad y la no discriminación dentro de las instituciones educativas así como la erradicación del acoso escolar cinco participar activamente en la elaboración de los acuerdos de convivencia escolar seis promover la participación en actividades con fines recreativos culturales deportivos ecológicos y de esparcimiento que garanticen su desarrollo integral siete velar por el cumplimiento de los acuerdos y decisiones emanadas de la asamblea general estudiantil ocho contribuir a la orientación vocacional de las y los estudiantes para su inserción en el subsistema de educación universitaria y para la formación técnica profesional cultural y deportiva según sea el caso nueve promover los valores de identidad nacional diversidad y símbolos patrios diez velar por el buen funcionamiento de la organización estudiantil según lo previsto en su reglamento interno y once las demás previstas en las leyes reglamentos y resoluciones es todo presidente en consideración diputado ríos gracias ahí hay una frase que yo recuerdo este es un proyecto que yo apoyo mucho lo quiero y lo defiendo pero yo recuerdo que en la discusión habíamos quitado la no deserción y entonces habíamos puesto más bien promover la algo como esto cambiar la no deserción escolar cambiarlo por la permanencia y promoción en el subsistema de educación básica incluso varios funcionarios del ministerio de educación nos informaron que la palabra de exerción no era totalmente aceptada dentro del del debate educativo a veces se relacionaba con cosas de la guerra y eso y no tenía nada que ver con la educación y era lo que se quería destacar en el articulado era la permanencia y la promoción dentro del subsistema les juro que no tengo más obesiones estoy de acuerdo con el diputado ríos sirvense por favor presentar la redacción ante secretaría en consideración las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén de acuerdo con diferir el artículo 16 de esta discusión para continuar sirvense manifestar la conocida de costumbres que ha aprobado siguiente cuadragésimo cuarto se sugiere aprobar la incorporación y denominación del capítulo 3 quedando redactado de la manera siguiente a cápita capítulo 3 consejos estudiantiles en consideración en la cápita aprobado siguiente cuadragésimo quinto se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 17 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe consejos estudiantiles esto presente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo sexto se sugiere aprobar la incorporación y denominación del contenido para el artículo 17 quedando redactado de la manera siguiente artículo 17 los consejos estudiantiles son la instancia de organización y participación de las y los estudiantes en los niveles de educación primaria y media pertenecientes al subsistema de educación básica los cuales a través de un proceso democrático de elección escogerán sus voceras y voceros con la coordinación y apoyo del ministerio del poder popular con competencia en materia de educación esto presente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo séptimo se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 18 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe autonomía de los consejos estudiantiles es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuadragésimo octavo se sugiere aprobar la incorporación y denominación del contenido para el artículo 18 quedando redactado de la manera siguiente artículo 18 los consejos estudiantiles y demás formas de organización estudiantil gozarán de plena autonomía como organización estudiantil tanto para su conformación como para el desarrollo de sus actividades y contará con el apoyo y acompañamiento de las instancias con competencia en materia de educación a nivel nacional estadal y municipal de forma coordinada de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela los reglamentos y resoluciones de esta ley estado presidente en consideración aprobado siguiente cuadragésimo noveno se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 19 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe coordinación estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente quincuagésimo se sugiere aprobar la incorporación y denominación del contenido para el artículo 19 quedando redactado de la manera siguiente artículo 19 el ministerio del poder popular con competencia en materia de educación tendrá en su estructura organizativa una instancia para la articulación y atención permanente con los consejos estudiantiles y demás formas de organización estudiantil al fin de promover y acompañar todos los procesos organizativos y de participación mediante consultas encuentros y diálogos estado presidente en consideración aprobado siguiente quincuagésimo primero se sugiere aprobar la incorporación y denominación del epígrafe para el artículo 20 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe elección de vocería de los consejos estudiantiles estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente quincuagésimo segundo se sugiere aprobar la incorporación y denominación del contenido para el artículo 20 quedando redactado de la manera siguiente artículo 20 los consejos estudiantiles convocarán anualmente elecciones democráticas para elegir a las y los voceros estudiantiles en todas las instancias participativas desde las aulas liceos y escuelas municipios estados y a nivel nacional con el apoyo del ministerio del poder popular con competencia en materia de educación los consejos estudiantiles desarrollarán esta disposición en sus reglamentos internos estado presidente en consideración aprobado siguiente quincuagésimo tercero se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 21 que anteriormente era el artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe congreso nacional de estudiantes estado presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente quincuagésimo cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 21 que anteriormente era el artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente artículo 21 el congreso nacional de estudiantes es una instancia superior de encuentro para las y los voceros estudiantiles pertenecientes a las instituciones educativas del subsistema de educación básica estará integrada por las voceras y voceros estudiantiles electos democráticamente de conformidad con su reglamento interno esta instancia tendrá como objetivo deliberar y decidir anualmente las líneas estratégicas y la acción programática estado presidente en consideración queda aprobado siguiente quincuagésimo quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 22 que anteriormente era el artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe organización nacional estadal y municipal estado presidente en consideración el epígrafe queda aprobado siguiente quincuagésimo sexto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 22 que anteriormente era el artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente artículo 22 el nivel de organización y participación de las y los voceros estudiantiles pertenecientes a las instituciones educativas del subsistema de educación básica será nacional estadal y municipal sus integrantes elección democrática organización y funcionamiento serán reguladas de acuerdo a su reglamento interno esto sea no presidente en consideración queda aprobado siguiente quincuagésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido de la disposición final única quedando redactada de la siguiente manera disposición final un segundo secretaria antes de aprobar la disposición final vamos a proceder a considerar los artículos que fueron diferidos artículo 15 y artículo 16 el artículo 15 en su numeral 11 dice participar en las actividades de solidaridad social que se planteen a la institución educativa correspondiente es todo presidente y el numeral 12 quedaría entonces como el que anteriormente quedara el numeral 11 si no se leenlo como numeral 12 ciudadana secretaria secretaria en el artículo 15 anteriormente había un numeral 11 que es sustituido por esta solicitud de modificación entonces lea por favor el nuevo numeral 12 que era el anterior 11 el anterior 11 era las demás previstas en las leyes reglamentos y resoluciones que pasa a ser el 12 gracias en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del artículo 15 con las modificaciones realizadas si no se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado artículo 16 ciudadana secretaria artículo 16 nuevo numeral 2 promover su inclusión e incorporación de las niñas niños y adolescentes al sistema educativo contribuyendo a la permanencia en el subsistema de educación básica es todo de este numeral ciudadano presidente creo que nos modificaron el artículo la por su a su permanencia contribuyendo a su permanencia sí en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar con modificaciones el artículo 16 si no se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado siguiente quincuagésimo séptimo secretaria por favor quincuagésimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido de la disposición final única quedando redactada de la manera siguiente disposición final única esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente en consideración la disposición final queda aprobado siguiente ciudadana secretaria es todo del proyecto de ley ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por unanimidad esta ley en consecuencia se declara sancionada la ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de venezuela felicito muy especialmente a los millones de estudiantes del subsistema de educación básica que participaron de forma activa en el proceso de consulta de discusión de ordenación del articulado de una ley para la inclusión la participación y el enaltecimiento de la vida estudiantil voy a proceder a entregar la ley ya sancionada que va a ser remitida al ejecutivo nacional a los dirigentes estudiantiles de educación básica que se encuentran con nosotros hoy en calidad de invitados de honor gracias ¡Siguiente punto de la orden del día, Ciudadana Secretaria! La designación de las diputadas y los diputados en representación de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 129 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, Presidente. Procedo a leer la designación de los representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales. Estado Amazonas, diputados Alcides Sanz, Fabio Cortés y Nixon Maniglia. Estado Anzuategui, diputadas Lisset Siboney Muñoz, Lisset del Pilar Sabino y diputado Alberto Gago. Apure, diputada Enma Díaz y diputado Fernando Acosta. Aragua, diputada Rosa León y diputado José Gregorio Colmenares. Barinas, diputado Franklin Peña y diputado Marcos Dugarte. Bolívar, diputada Petra Yarixa Aray, diputado Richard Sosa y diputado Javier Segovia. Carabobo, diputado Ecalop González y diputado Jesús Santander. Cogedes, diputado John Moreno, diputado Marcos Mendoza y diputado José Gregorio Correa. Delta Amacuro, diputada Zulaimis Gascón y diputada María Luisa González. Distrito Capital, diputada Carmen del Valle Centeno Serpa y diputado Juan Simón I. Muset. Estado Falcón, diputada Génesis Garbet y diputada Cristal Alvarado. Estado La Guaira, diputadas Irlanda Rodríguez y Rudy Puerta. Estado Guarico, diputadas Ruluc Josefina Solórzano y Luisa Rodríguez Torres. Estado Lara, diputadas Mayra Rojas Pérez y Blanca Yolanda Romero y diputado Andrés Avelino Álvarez. Estado Mérida, diputada Idaña Quintero Cuevas y diputado Rodolfo Serpa. Estado Miranda, diputada Taide Monzón, diputado Helio Serrano y diputado Juan Carlos Alvarado. Estado Miranda, diputado Juan Carlos Alvarado, diputado Juan Carlos Alvarado, diputado Juan Carlos Alvarado. Repito, Estado Miranda, diputado, diputada Taide Monzón, diputado Helio Serrano y diputado Juan Carlos Alvarado. Estado Monagas, diputado Irwin Monteverde y diputada María Gabriela Vallenilla. Estado Nueva Esparta, diputado José del Carmen Millán, diputado Junior Gómez Figueroa y diputado Oscar Rondero. Estado Portuguesa, diputada Arelis Horta y diputado Frank Martínez. Sucre, diputada Maglevis de la Rosa, Maglevis de la Rosa Corrijo y diputado Jonan Sedeño y diputado Carlos Martínez. Táchira, diputada Jessica Moreno y diputada Joana Rosales. Trujillo, diputado Francisco García y diputada Irailuz Terán. Yalacuy, diputada Imarú Bolívar y diputada Rosario Montaño. Estado Zulia, diputada Nayarit Linares y diputado Rafael Nava. Es todo de la lectura de los representantes ante los consejos estadales de planificación. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se declara aprobada la representación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas. Secretaria, por favor, sírvanse notificar a las gobernadoras, gobernadores y a las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados las respectivas designaciones. Cuarto punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número cuatro, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 6 de febrero el 94 aniversario en ocasión al natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda. Es todo, ciudadano presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Jolmar Gudiño. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes. Primero vicepresidente de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, colega parlamentario. Bueno, hoy corresponde, le damos gracias a Dios y a la revolución, hablar de Fabricio Ojeda, trubillano, paisano, de Boconó. Primero, hablar de Fabricio es hablar de un hombre de honestidad, de compromiso, de lealtad y sobre todo de un gran amor por la patria grande de Bolívar. Hablar de Fabricio es hablar de un hombre de la democracia, de un hombre que hablaba de la soberanía y la defendió con su propia vida. Hablar de Fabricio es hablar de un hombre leal, un hombre que nos sirve de ejemplo para todos nosotros. Un hombre que también fue escritor, Fabricio escribió el libro Guerra del Pueblo. Fabricio allá en nuestro municipio de Boconó, en su casa natal, a la cual lo invitamos para que vaya al municipio de Boconó, al estado de Trujillo. Fabricio, bueno, tiene una placa donde se le da el nombre de héroe de la independencia de Venezuela, del socialismo, de la revolución. Fabricio es un gran hombre de lucha, de batallas, de victoria, de compromiso. Fabricio fue un héroe principal del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958. También nuestro camarada hermano Fabricio Oueda estuvo en el Congreso y fue uno de los más votados para pertenecer al Congreso, periodista. De allí que Fabricio, con ese famoso pacto de punto fijo, allí Fabricio ve la traición en el Congreso y, bueno, escribió una carta muy bonita, que la deberíamos conocer todos y todas, donde renuncia al curul, porque ve que no se cumple lo acordado y que el pueblo sigue llevando de esos traidores. Y allí Fabricio lee su carta y se va a las montañas a defender la democracia, a defender al pueblo venezolano, a defender ese famoso pacto que se hizo que nadie lo cumplió, pero que Fabricio, como un gran hombre, como un gran héroe, sí lo hizo y lo sigue haciendo porque cada uno de nosotros debe estar el legado de Fabricio Oueda. Es por eso que hoy nosotros, los venezolanos, este gran pueblo venezolano, conmemoramos los 94 aniversarios de Fabricio Oueda, Fabricio, hombre de lucha, de lealtad y de mucho compromiso. Desde aquí nosotros le decimos al pueblo venezolano y a nuestro pueblo turiano que Fabricio está más vivo que nunca. Y también decirle a ustedes, nuestro pueblo venezolano, que aquí el comandante eterno Hugo Chávez Fría cumplió el legado de Fabricio Oueda y que nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, está cumpliendo el legado de Fabricio Oueda junto al pueblo venezolano, junto a todos nosotros en estos tiempos difíciles. Ahí está nuestro presidente Nicolás Maduro, ahí está el pueblo venezolano, ahí estamos nosotros dándolo mejor. Es por eso que debemos asumir el compromiso, la lealtad de Fabricio Oueda para continuar en las diferentes batallas que todos y cada uno de nosotros tenemos. Ahí estamos al lado del fusil de Fabricio Oueda, ahí estamos al lado de la bandera de Fabricio Oueda, porque el pueblo venezolano no está solo, el pueblo venezolano está con los líderes y derezas que estamos juntos y que decimos Fabricio Oueda vive, que viva Fabricio Oueda, que viva la patria. Quiero leer algo que hoy lo publicaron, donde dice, abajo las cadenas, muera la opresión, por la patria y por el pueblo, viva la revolución, que viva la patria y que viva Fabricio Oueda. Bueno, vamos a leer el acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo de la conmemoración del 6 de febrero, el 94 aniversario en ocasión al natalicio del comandante guerrillero Fabricio Oueda, considerando que Fabricio Oueda nació el 6 de febrero de 1929 en Boconó, Estado de Trujillo. Fue un líder revolucionario y activista venezolano, por las causas justas y la libertad, con un impetu de lucha indobregable, bajo la convicción de que siempre habrán hombres y mujeres dispuestos a defender su derecho, ser libres y vivir con dignidad, frente a las amenazas y ataques por parte de los sectores de extrema derecha. Considerando que Fabricio Oueda fue electo diputado en el antiguo Congreso venezolano, cargo al que renunció en junio de 1962 al detectar acciones que constituían una traición a la patria, protagonizada por las élites oligarcas del Pacto de Punto Fijo, para posteriormente sumarse a la lucha revolucionaria que empezaba a gestarse en diferentes zonas del país, como mecanismo para lograr la liberación nacional y dar el paso hacia el socialismo. Considerando que Fabricio Oueda participó incansablemente en las acciones contra la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, hasta lograr su derrocamiento el 23 de enero de 1958, generando grandes cambios estructurales necesarios en la nación para evitar la instalación de un gobierno basado en la democracia representativa, que socavara los derechos y garantía de los pueblos venezolanos. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo y a la juventud venezolana el natalicio de Fabricio Oueda como ejemplo de lealtad a los principios revolucionarios, éticos y de fidelidad, en favor de la lucha por la libertad del pueblo oprimido y humillado ante la brutal represión que ejercía la política de la Cuarta República. Segundo, desarrollar planes y programas orientados a promover, conocer y estudiar el pensamiento y obra del líder revolucionario Fabricio Oueda, con el objetivo de mantener vivo el legado histórico de nuestros mártires. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los siete días del mes de febrero del 2023, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Laideli Grimán. Micrófono para la diputada, por favor. Mi respeto y saludo a la Junta Directiva, a los amados jóvenes revolucionarios, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta, a las compañeras secretarias y, por supuesto, al pueblo en general, a los diputados y diputadas. Hoy venimos honrosamente a celebrar el natalicio de nuestro hermano de lucha, Fabricio Ojeda. Venezolano insigne, recto, honorable, pero además de las tierras andinas, de nuestro Trujillo amado. Este Fabricio Ojeda, que representa la lucha de un pueblo que emerge, que no se consolidó para ese momento, pero que debemos recordar permanentemente, sobre todo en este Parlamento. Debemos recordar, y lo voy a leer textualmente, lo que en su carta de renuncia al curul, que le correspondía, para el momento, la Cámara de Diputados del Congreso de la República, el 30 de junio de 1962, en donde decía, si muero, no importa, otros vendrán detrás de mí. Que recojan nuestro fusil y nuestra bandera, para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Sueños compartidos con Bolívar. El sueño a que todos y todas tengamos educación, derecho a la educación, derecho a la salud. Y por supuesto, concretado por nuestro presidente Hugo Chávez Frías, que hoy abandera además nuestro presidente Nicolás Maduro. Debemos decir que además Fabricio, recto y disciplinado, indiferentemente en la coyuntura que fue, se siempre llamó al diálogo interno de los venezolanos y venezolanas. Hoy ejemplo, Nicolás Maduro que abandera el diálogo interno entre venezolanas y venezolanas. Los asuntos nuestros los arreglamos nosotros internamente. El enemigo, decía Fabricio, está en el imperialismo. Por eso debemos debatir internamente los venezolanos, pero luchar contra ese imperio que nos quiere acabar y maltratar nuestra paz. Hoy debemos decir también qué es lo que hay que recoger en el Parlamento de Fabricio. Primero, y debo enumerarlo textualmente, Fabricio Ojeda es ejemplo de rectitud que debe caracterizar a todos los parlamentarios en las diferentes instancias legislativas. Las constancias para mantener la libertad de la patria. Además de eso, y sobre todo Fabricio nos demostró el valor para ser parte de la revolución nacional. También así, cómo propiciar el protagonismo del pueblo visto hoy en el plan legislativo del 2023. Reflejado cómo este Parlamento recoge el legado de Fabricio Ojeda. Además, los llamo a todos y todas que mantengamos la rectitud como Fabricio, pero que además mantengamos el espíritu agitador gritando esa honorable lucha y arenga que decía la línea justa es luchar hasta vencer, la línea justa es luchar hasta vencer, la línea justa es luchar hasta vencer. Estoy seguro, compañeros, camaradas, que de la mano de Dios y de Nicolás Maduro nosotros venceremos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el derecho de palabra el diputado Roy Laza. No es solo para hacer una sugerencia, presidente. En el documento leído no aparece, o por lo menos creo que no aparece, que Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica. Y es quizás uno de sus hechos más importantes. Y además fue presidente del Frente de Liberación Nacional, la organización amplia política que abrió una perspectiva de lucha armada, de lucha política y de lucha social para acabar con el metancurismo. Eso es lo más importante y creo que debe estar reflejado en el documento. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Ricardo Río. Gracias, señor presidente. Encargado, ¿sí? Está bien. Primero vicepresidente. Mi pana burda, está bien. No se preocupe. Mi respeto y mi admiración siempre, por delante. Mi mamá, yo siempre la regañé porque fue una loca, porque el 23 de enero me sacó para la calle, teniendo tres años, a ver marchar a la gente que iba para el silencio, a ver caer la dictadura. Yo tengo la melena bendita por la mano de Fabricio. Él mesó mi cabellera porque una vez se escondía a casa de un trujillano de Álvaro Azarte. Y llegó la Seguridad Nacional y se escondió en mi casa. Mi mamá era dirigente de URB como él, porque Fabricio Ojea era el representante de URB en la Junta Patriótica. Y en el comunicado y en la semblanza que ustedes han hecho, se fijan mucho en cómo murió Fabricio. Fabricio murió siempre desde la, creo que fue el 22 de junio de 1966, si no me equivoco. Y era muy querido en mi casa y era alguien que pertenecía a nosotros. Las luchas contra la dictadura, esa locura que su mamá llamé a la avenida, era una representación de los involucrados que estábamos en los bloques de San Martín por la salida de Pedro Estrada y sus amigos. Y cuando yo escucho el relato final de la vida de Fabricio, siento que no estamos diciendo todo. Yo estoy que, Roy, cuya mamá era vecina mía, allá en San Martín, diputado Roy Daza, señala con entera precisión que él fue el presidente de la Junta Patriótica, que fue un acto unitario de los venezolanos para quitarnos una dictadura. Uno de los aspectos fundamentales del corresponsal del Nacional en Miraflores era dirigir la principal junta política clandestina para sacar la dictadura. Ese es un héroe de la democracia. Ese es un héroe de la lucha del pueblo. Ese, lamentablemente, murió en combate, murió en el DIN, en el que se llamaba CIFA. Una versión dice asesinado, la versión oficial dice suicidado. Y como todas esas muertes tratan de hacerlo enredado, y yo creo que lo mataron. Yo siempre creí que lo mataron. Pero eso es por el afecto que en mi casa había por él. Yo no lo puedo probar, por eso no lo afirmo. Entonces, un comunicado que se dedique a destacar solo la actividad guerrillera de Fabricio Ojeda, que obvie la participación democrática de un luchador que conquistó con tanta importancia o más de quienes se asumieron luego dueños de la democracia, no puede ser obviado. Es muy difícil aprobar un comunicado donde lo único que se destaca de Fabricio es que sintió el costillar de Rocinante bajo sus piernas, como decía la carta de despedida del Curul. Yo creo que, yo respeto, las mayorías son así, los criterios son así, pero yo creo que es muy difícil apoyar un comunicado donde a un luchador democrático destacadísimo como él, que hizo todo para la institucionalización de la democracia en Venezuela, solo se le recuerde porque tomó las armas en un momento infortunado de la vida que le costó la propia, admirable sacrificio. Dispense en la intervención, señor diputado. Sí, hay varias precisiones. Antes de darle la palabra a otro diputado que nos la solicitó, 21 de junio de 1966, es la fecha donde asesinan a Fabricio. Yo diría que Fabricio fue un héroe por la democracia y víctima asesinado por los que son, los que construyeron la falsa democracia. Creo que hay que decirlo como son, pero vamos a dejar en el uso de la palabra al diputado Fernando Soto Rojas, que puede contarnos bien de esta historia. Bueno, buenas tardes, compatriota. Lo teníamos en reserva. Sí, yo creo que estamos obligados a escribir la historia contemporánea de Venezuela. Cuando uno revisa las diversas coyunturas del siglo XX, Comecismo, Transición Medina-López Contreras, Trienio Adeco 45-48, la resistencia a Charbó, Pérez Jiménez, los 40 años del punto fijismo. Y ese proceso, vemos que ha habido figuras estelares en las cuales la inmensa mayoría de nuestra juventud lo desconoce. Está el caso de Pío Tamayo, silencio total. El caso de Jorge Rodríguez, y este caso emblemático de Fabricio Ojeda, y los partidos que tuvimos involucrados en esos procesos, no han rendido cuenta política ante la historia del pueblo venezolano. Yo modestamente escribí un pequeño libro de 600 páginas, escrito de ayer y de hoy, donde hay parte de esa figura. Pero hay un hecho relevante, yo fui testigo. Resulta que cuando cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el año 58, a fines del mes de febrero, va a Betancur, viene Betancur a Venezuela, y va la delegación de la Junta Patriótica a recibir la Betancur en Curazao. Y se hace un acto masivo aquí, en un peradero que había donde está hoy esta plaza, en el centro, ahí se hizo el acto. Resulta que después se amplió la Junta Patriótica, fue un error, por cierto, de los sectores juveniles, de todo el Partido Comunista, y de la Junta Unión Rebelde y Acción Democrática. Se amplió con la presencia de Raúl León y Gonzalo Barrio. De tal manera que Raúl León conoció muy de cerca y físicamente a Fabricio Ojeda. Lo conoció bien. Y resulta que en 1915, cerca del Palacio de Vila Flores, a menos de 100 metros, en el Palacio Blanco, ahí asistida a Fabricio Ojeda, siendo presidente Raúl León. Yo tuve la suerte de, ayer después, junto con el presidente Nicolás Maduro, con José Vicente Dajer, Julio Escalorillo, de revisar el local donde apareció muerto Fabricio Ojeda. Y no hay ninguna posibilidad, cuando uno lo revisa, está todo abierto intacto. Es imposible que físicamente con una colbata alguien se pudiera asesinar allí. No hay nada, ni siquiera las ventanas daban para esta situación. Fue un vil asesinato demostrado suficientemente con la actosia que posteriormente se le hizo a Fabricio Ojeda. Ahora, la caraño urbana, sobre todo de Rómulo Betancur y de Raúl León, que nos conocieron, chicos. Yo conocí personalmente a Raúl León y aquí mismo, aquí está allí. Y recuerdo que el Partido Comunista y el ORD sacaron una amplia votación y Fabricio Ojeda fue el diputado más votado. Y Acción Democrática ganó, pero sobre todo con la votación del interior del país. Nosotros después de esto fuimos a una reunión con Raúl León. Yo y el poeta Muñoz, el papá está muerto, el papá, pero está Magda Muñoz, viva todavía. Y tuvimos una conversación ahí con Raúl León. Y explicando las limitaciones y cómo habíamos perdido la situación aquí en Caracas. Y después me dijo, despreocúpese, joven, esperemos que lleguemos al gobierno. Y rápidamente cuando empecemos a dar créditos, láminas de cita, no vamos a ganar al pueblo de Caracas, y tú esa gente que votó. Yo dije, coño, estos son los dirigentes populares. ¿Verdad que esa es la calaña de estos personajes que hay que estudiarlos? Aquí hay que revisar una situación exhaustiva del liderazgo de los partidos políticos. Tanto de la derecha como de la izquierda. Y de sus propuestas programáticas que están escritas. Acción Democrática ofreció por una Venezuela libre de los venezolanos. Y mucha gente se sacrificó por esa situación. ¿Qué pasó con la Venezuela libre de los venezolanos? El partido COPEI, en 1946, un documento firmado por Rafael Caldera, Colofeo González y otros más, ofrecieron una sociedad de bien común. 70 años después, ¿qué pasó con esa sociedad de bien común? Y el Partido Comunista ofreció una sociedad de soviets, que obreros y campesinos. Documento del mayo de 1931. Y está el plan de Barranquilla. Y no se ha hecho un balance histórico de ese proceso. No se ha hecho un balance. Muchos se definieron partidos del pueblo. ¿Qué pasó con ese partido del pueblo? Acción Democrática. Partido de la clase obrera. Se definió el partido como un tercer partido de la clase obrera. 90 años después, ¿qué ha pasado con las diversas coyunturas políticas? Hubo otros que se definieron partidos de la revolución. El PRB de Douglas Ramos, mis camaradas y amigos, Douglas. O de la gente de Bandera Roja, partidos también de la clase obrera. Así se definieron los documentos. Yo creo que ya con la presencia del liderazgo del comandante Chávez, la revolución bolivariana, creo que ha clarificado eso para la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y hoy, cristalizada la revolución bolivariana, marchamos con pasos seguros, levantando todo ese esfuerzo en nuestro liderazgo. Desde Huacaipur hasta hoy, con orgullo, levantamos esa bandera y marchamos en la transición histórica del capitalismo al socialismo. Pero hay que rendir cuentas ante nuestro pueblo. Hay que rendir cuentas, porque muchas veces aquí hablan tonterías y no se ve el rabo hacia atrás. No es todo. Gracias. Gracias, diputado Fernando Soto Rojas. Extraordinaria intervención esclarecedora de la historia de aquellos tiempos. Ciudadana secretaria, en mesa tenemos... ¿Cuál es la propuesta que tenemos, ciudadana secretaria? No hay propuesta en mesa, ciudadana presidente. Bueno, ahí nos entregó el diputado Roidaza incorporar en la propuesta de acuerdo que Fabricio Ojeda fue presidente de la Junta Patriótica y que también fue presidente del Frente de Liberación Nacional. Estas dos propuestas, entonces, se incorporan al proyecto de acuerdo. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar este proyecto de acuerdo con esta propuesta presentada por el diputado Roidaza, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado este acuerdo con motivo de conmemoración del 94 aniversario en ocasión al natalicio del comandante guerrillero Fabricio Ojeda. ¿Ya se hago todo la materia? ¿Es sobre este punto? Ah, bueno, dejemos constancia secretaria que la alianza, la oposición, pues, vamos a llamarla por el nombre que corresponde, la oposición se abstiene en este punto. Ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano vicepresidente. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo jueves, 9 de febrero, la sesión siguiente. Muchas gracias, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias. Gracias. 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 Gracias.